Bienvenidos a un nuevo vídeo con mauricio lozano hoy nos venimos para el zoológico vamos a ahorita a recordar mi infancia de donde como conocí los animales en mi escuela me enseñaba mucho a hablar de cerca de los animales pero ahora le vamos a dar un recorrido lo que es al zoológico hoy nos venimos acá para san jacinto san salvador así que le vamos a ir mostrando cemento tras cemento qué tipo de animales hay cuánto cuesta todo lo que se encuentra acá van a ir viendo imagen tras imágenes para que ustedes pueden tener a sus hijos a su novia su pareja quien se verá qué bonita va aunque fuera un caballo ahora sólo con esas subrayas cómo se identifica una cebra que marcan la diferencia vamos a dejar un poquito pero miren qué bonita esa cebra fíjense que le voy a dar un dato curioso ahorita ya más o menos ya le mostré las primeras imágenes pero fíjense que da la casualidad pues como yo siempre que voy a un lugar a veces no trato solo de improvisar de un salón porque muchos me dicen ahí te van a salir ahuevando te pueden fregar pero fíjense que hoy les voy a dar algo bien claro mi contenido es sano yo no le ando tirando a nadie que esto está malo esto está bien no ando hablando de política pero resultaba el punto que estaba aquí haciendo unas imágenes y me encuentro acá un vigilante que ni me recuerdo el nombre que de hecho lo conocí en el saburirabo y ahora me lo encuentro aquí me dice y ahora andas por aquí me dice aquí andamos le digo mire aquí viendo que sacamos del zoológico voy a pedir permiso me dice mandaste una carta si le dije yo realmente yo no he mandado nada pero bueno si él llega a ver el vídeo porque yo sé que él está suscrito en mi canal este yo pues acá ya no vengo a hablar en mal del zoológico ni decir que o sea al aspecto de que pucha que está la desgracia o hablar o sea lo mío no es política lo mío es algo informativo para hacerles saber a los papis que a los niños porque si de pequeño les han enseñado cuáles son los animales por lo menos acá pues hacerles saber que qué tipo de animales pueden encontrar y por lo menos que los vean y decir papá y papi conocí una cebra conocí un elefante conocí los monos pero si fíjense que a veces es bien yuca porque a veces uno llega a un lugar pero claro pues a nadie conoce tu contenido para comenzar de que venía a ver vos venía en contra o siempre esa viceversa por tantos que critican tantos lugares pero ahora se lo voy a hacer saber yo ya que estoy en el caballo ya casi terminó de grabar pero sea algo informativo para hacerles saber pues que traigan a los niños acá al zoológico la entrada cuesta unos 50 ojo al dato mayores de 12 años no pagan los señores de tercera edad de 60 años tampoco cancelan venir en bus venir en microbús dice que pagan tres dólares el parqueo verdad ya de ahí lo que es en moto y carro sea camioneta o carro pagan un dólar así que yo este día yo vine en mi moto y sólo yo mi persona y mi cámara como siempre les digo hoy pague 1.50 pero vaya mire me llevo eso pues que yo he andado grabando ahorita nadie me ha dicho ahí usted pidió permiso ahí y usted qué anda haciendo gracias a dios este vídeo es algo informativo yo no le vengo a tirar por no decir la palabra a tirarle ya saben ustedes una palabra eso es pues vaya a nadie sino que hacerles saber el zoológico que fue parte de mi infancia mi abuela me trajo cuando yo tenía que unos 7 8 años mamita vos te acordás de qué edad me trajo mi abuela o hermanita acordate y cuando veas el vídeo recordarle a mi mamá no me acuerdo de qué edad pero pues si esto fue parte de mi infancia aquí conocí los animales y era una gran cosa que puchica pues uno de niños ver los animales como que es algo son un niño pues en ese momento que guau así que seguimos el segmento tras segmento sólo les quería comentar esto porque yo aquí yo no pedí permiso pero yo aquí pues yo no vengo a hablar en mal del zoológico sino que hacerles recordar y que traigan a sus hijos o que se vengan en familia con lo que ustedes quieran y aquí a disfrutar de este rico clima que se vive acá miren mira aquí también ya la hora ya va haciendo la hora de la comidita por acá se vienen hasta por el área del restaurante ya les voy a mostrar ahí fíjense que ando temeroso no crean que ando grabando así a lo random como siempre lo hago porque posible me dijo el vigilante que si pedí permiso realmente no he pedido permiso como les decía en el otro segmento pero pues sí aquí andamos miren qué bonito por acá está linda de linda vista mucho que hasta ganas de tirar sedán aquí con este calor que hace realmente ahorita que está fresco no estás no está tan caluroso pero miren aquí salen esas ricas selfies estas ricas fotos para todas las redes que hoy en día todos los hipotes y las hipotas vean quieren salir bien bonitos miren acá para venir a hacer una bonita sesión de fotos porque no vea así que vamos a verles por acá que más en cuanto y fíjense que ahorita es el punto ahorita que andamos caminando pero veo que por allá no unos gansos andan a la orilla vamos a ver si nos logramos enfocar vamos a ver que se encuentra ahorita ya estamos aquí del otro lado miren buena vista por acá hay más monos por ahí andan guindado el hijo del lule hay por allá y qué es esto para ustedes yo ahorita hasta ahorita con ustedes estoy enfocando que es que es un pato ya hoy hijo de puya creo que ya se volaron ya se fueron si ya se tiraron al agua miren aquí estaban a la orilla de miren qué bonito aquí andaban ahorita en la orilla la regué miren estas bellezas ve uy uy no quiero que se me mueva mucho la camarita hombre miren acá también la gente emprendedora para los niños aquí venden de todo esto desde qué precios son papá digamos estos cuando 350 vaya miren 350 esto que cuestan 2 dólares estas guitarras 3 dólares estos de los power rangers 350 y esto 2 corras 2 corras vaya miren aquí se encuentra variado para los niños y estos monitos de qué precio son papá lloran lloran a dónde lo toco al tocamos la barriga pero cuál es su nombre como cruz a don julio díaz vaya mira aquí yo no lo voy a hacer bien entrevista porque mira que está el emprendedor hasta el otro lado y creo que no voy a alcanzar que me quería decir papá es que mira al otro día pasó una persona así como vos ajá ajá dígame entonces tuvieron allí tomando el bajo de todas las lagunas y de pronto andaba una mujer ajá ajá entonces me pidió el nombre me pidió el dueño y mira fue una gran sorpresa para mí ajá ajá sabes por qué por qué papá como los dos días bulla de la gente de julio los julio y así los famosos salí sabe hasta dónde salí a dónde salió hasta españa huila vaya mire entonces oíeme bien ajá diga papá como a los tres días aquí se la tengo aquí se la tengo como a los tres días venían dos hipotas buscándome me traían 20 dólares vaya mire era permítame era su bendición papá mire aquí no se va a ser famoso pero acá toda mi audiencia que me sigue en mi youtube lo va a ver bueno acá ya vamos buscando la comidita aquí está el área el área de la comida vamos a ver qué logramos encontrar para comer algo miren por acá hay varios puestos abiertos solo está ese y acá el del frente el jungle food o pedimos en el the lion king food vamos a ver qué encontramos por acá pues miren por acá el combo 1 pizza de jamón acompañado de un pan con agua 2.50 deditos de pollo empanizado 3 dólares refresco natural 3 dólares pechuga de pollo 3 dólares tortas mexicanas desde 2.50 2.75 3 dólares orden de tacos miren de 3 tacos de pollo carne mixta 3 bolitas 3 pupusas 1.50 plata de pollo empanizado 2.50 las bebidas de soda de 35 centavos agua de bolsa de 20 centavos las pupusas de 2 coras las revueltas fijaos el compreso de 50 centavos vaya fíjense que ya vamos a ver qué vamos a pedir pero vaya ya vieron los precios miren acá hay varias sillas para que se puedan sentar está bien amplio acá la verdad que está bien por allá están los sanitarios miren no sé si logran ver están los sanitarios así que nos vemos en otro segmento ya pudieron ver ya la hora de la comidita ahora pedí pizza porque ya quiero comer algo diferente pero antes de fíjense que no me quiero sentar solito que dicen si aquella mesa que está allá les voy a preguntar si puedo sentarme con ellos y quien quita los entrevistas pero si no quieren bueno me la voy a jugar buenas tardes provecho fíjense que es Mauricio Lozano es de un canal de youtube pero fíjense que solo ando con mi cámara no sé si me aceptan poder almorzar acá con ustedes claro de veras va miren entonces me voy a sentar aquí con ellos o no les vamos a entrevistar a ver desde donde vienen bueno mira aquí en los sanitos y aquí no me van a ver bien el enfoque lo importante es que aquí los agarramos a todos ellos verdad pero antes de todo ustedes desde donde vienen desde la unión desde la unión fue púchica pero andan visitando familia casa en salvador o que onda no la verdad venimos de la unión pero solo venimos por turístico por turístico en serio cual es su nombre eugenia y que te hace recordar el zoológico bueno o es primera vez que venís no no es primera vez la verdad vine desde que tengo dos años vine cuatro veces con familiares pero desde hace como 10 años no he vuelto a venir y es primera vez de mi hermana ah tu hermana si y que te ha parecido hoy como lo ves el zoológico pues la verdad para nosotros siempre ha sido un centro turístico que siempre nos ha gustado venir prácticamente siempre apartábamos como una semana antes para venir aquí planearla toda para estar todo el día porque siempre hemos venido con mi hermano pero como mi hermana no ha podido venir lo que hacemos es incentivarle también a decirle que es un centro turístico de nuestro país correcto y pues por lo que veo para nosotros sigue siendo como algo por decirlo así mágico porque es donde conociste propiedad de los animales los animales los animales correcto ya no está maniula ya no está maniula correcto ¿quieren que entreviste a la hermanita que viene por primera vez o vamos con la mamá o con el hermano ¿qué dice el público? con la mamá vamos hoy ¿cuál es su nombre? la agarré con el bocado vaya vamos con el hermano ahorita pues vaya ¿cuál es su nombre? también los agarré con el bocado que bárbaro vaya hoy ya está preparada su nombre me dice Marisela Marisela o sea que me está diciendo su hija que vienen desde la unión solo por venir al zoológico yo pensé que venían porque tenían familia acá tenemos familia pero se visita ya por último ya a la salida pasamos siempre por por cada uno de los tíos y pues este los traigos siempre teníamos ¿cuántos años ya? 10 años 10 años de no venir y ellos habían venido pero la chiquita no entonces siempre que decíamos ir al zoológico y me dice mami nunca me llevaste al zoológico entonces yo vine cuando tuve 10 años también de ahí vine con escuelas y de ahí traje alumnos ah vaya y cuando me dice con escuelas es porque es profesora usted o qué no venía como alumna soy enfermera ok ok y qué le va a decir usted a toda mi antena de YouTube así acerca del zoológico bueno este está bonito anteriormente se vio un poco descuidado pero parece que está en el ya va ya va encaminado sí en modo regular ah correcto y pues este es siempre está es un lugar para adulto igual agradable es venir siempre y saber que que las cosas están mejorando un poco vaya que bueno un gusto vaya hoy vamos con el hijo mayor o menor el de en medio el de en medio eso cuál es tu nombre Alexander Alexander vos primera vez o segunda vez que venís al zoológico sexta vez fue la voy a irse de primera y segunda que te parece cómo lo ves hoy al zoológico bien me acuerdo de que cuando yo vine la primera vez todavía estaba a maniula solo venía a verla a ella sinceramente que hace falta que traiga un elefante acá verdad Alfredito también sí el elefante sí Fredito Alfredo el hipopótamo correcto vaya hoy vamos con la que ha venido primera vez su hija menor que ha venido por primera vez cuál es su nombre como dice julia qué te ha parecido el zoológico bonito primera vez que vi los leones agárramelo y por primera vez vaya y cuál ha sido tu experiencia que solo en la tele solo en la escuela te los habían hablado o imagen en el libro y hoy que lo ves bueno que hoy no están todos pero cuál fue tu impresión cuando viste cuál fue el primer animal que viste pues me emocioné bastante así como que ay mami mira ahí hay un león y mi mami así como que eso es mentira eso es mentira porque todos los días se mira a ella primero en el espejo ya te está fregando tu hermano mira si a dónde lo viste tú a dónde lo viste lo viste a dónde a dónde vaya vaya mire realmente interesante yo ahorita acá este esto ya fue un clips de la hora de almuerzo pero miren qué bonito que uno bueno de mi persona encontrar gente que te aceptan de la nada pues miren yo aquí vine disculpen puedo almorzar con ustedes me puedo sentar pero miren qué experiencia más linda que ellos vienen desde la unión por venir acá pues en familia pasarla bien lo que es el zoológico imagínense todos ellos que vienen desde la unión por venir al zoológico y ustedes salvadoreños que son acá de San Salvador o más cerca que no quieren venir porque está lejos es mentiras ustedes vienen desde la unión debería de visitar el papá de los burros el papá pero cómo cómo es eso dígame un reto un reto cuál reto cuál reto tenemos un reto entre familia de comernos el papá de los burros el papá de los burros y eso y eso qué es es un burrito de metro y medio metro y medio y ustedes que me vieron cara de que soy bueno para el diente porque ya van a ver mis videos en mi audiencia solo es comer y hoy ustedes me dicen de un burro va pongámosle mecha todos somos buenos para el diente aquí ah vaya pero vaya pongámosle pero y ese reto cómo va a ser expliquémoslo porque aquí esta gente ya va a poner emocionante esto la verdad es que vamos a hacer parejas un burrito por cada pareja y creo que somos cuatro parejas así que el primero que se lo acabe menos tiempo gana y depende de lo que vayamos a poner de premio y el que pierda el que termine de último paga la cuenta pero y mire pero yo tengo que buscar una pareja o como yo creo que te la buscamos me la van a buscar ustedes exacto pero me van a llevar hasta la unión hasta la unión y ustedes que piensan que no hay patechucho y esto le vamos a poner fecha para que la gente esté pendiente de ese video o no saben más o menos la fecha como a finales no en semana santa para semana santa va el reto de comernos un burrito de un metro y medio en pareja dice el que se la coma toda primero sería verdad o el que la dejen menos o como el que se lo acabe primero obviamente no paga va a pagar el último el de todos y desde que precio es ese burrito 20 20 bolitas vamos a aceptar ese reto entonces va estamos a finales bueno para semana santa sería verdad voy a ir a la unión miren que bonito me salió esto aquí del zoológico así que vamos a ir a aventurar a la unión por ese burrito 4 xl porque es un metro y medio pero mire y ustedes me van a conseguir la pareja dice va así que voy a dejar ahí mi contacto porque yo me dejo ir a la unión y es un hecho excelente te esperamos así que mire ya saben a finales lo que es el semana santa voy a ir a comer ese burrito yo sé que le voy a ganar pero fíjate que me están comentando que son buenas para el diente tan cierto será el tío teníamos el burrito lo repartimos y empieza aquella al rato cuando voltea a ver el tío pelas los dos y me y le digo ¿qué pasó? y me hace ya terminó ah pues si bueno para el diente asustado porque no pensábamos que iba a comer rápido mire realmente me llevo una linda experiencia por acá miren el jaguar miren qué bonito para darle un gran abrazo vea usted huecho miren ahorita está bien está bien echado mira las vasitas cójale miren chulo vea acá está el gato sonto distribución desde México dice habita bosques tropicales y bosques segundarios cerca de poblados su alimentación es que come gente es carnívoro miren no mentira miren por acá vamos a ver qué se hizo ay si que cabal como que gato pero no es cualquier gato niño como que chucho bajo uno así quiero en la casa el gato sonto miren qué chulada el rey de la selva el león casa echado dice el dicho vea miren para ir a dar un abrazo verdad aquí estamos en el área donde está el tigre resulta que le andamos dando vueltas que no le encontramos pero sí que por allá por allá está vamos a ver si le encontramos ven ahí está dónde está vaya fíjese que ahorita ya me autorizaron voy a entrar y le voy a dar un abrazo espero que no me vaya a comer vea son paja de carnada voy a ir hasta que se ha vuelto de ver buscale aquí una toma miren qué bonito el tigre de carnada fuéramos ahí si vamos en el área donde está toda mi familia los monos vamos a ver los monitos miren qué chulada estos jodidos como que es que no son humanos porque realmente si estos comen pero a mí lo que más me da risa es que cuando se guindan hasta con la cola son bien chistosos aquí está el mono blanca dice que es cebus es un cebus capucino a ver en qué idioma es ese yo no sé pero miren qué bonitos ahorita están en la hora de parar el diente comiendo fruta y a mí me gusta la fruta pero miren estos están a todo dar ahí comiendo niño como que es chucho vamos a ver más adelante aquí qué encontramos hasta camarógrafo encontré hoy ¿cuál es tu nombre me dijiste? Eugenia ¿qué te parecido los monos? está bien los hermanos aquí ahí está tus hermanos está bueno este es un mono araña pero ¿dónde está? está por acá no no se mira al solo ver como que está en su cueva distribución dice desde México Centroamérica Colombia Colombia acá bueno ese no está y estos dos que están acá ¿cuál es el nombre? no estaba no se ve ¿no lo ves? ¿ah? sí pero no sale rótulo mira qué bonitos mira si logras enfocarlos ahí este es un mono bailarín mira qué chistoso uy es igual que mi panza mira miren mi panza es igual que ese ¿ve? ya lo hice reír ya ven así que seguimos en otro segmento ya pasamos aquí el área de los monos así que démosle con todo con los antílopes que son parecidos a los venaditos vean pero fíjate que yo me ando muriendo de sed y veo que esta manguera yo voy a tomar agua de otro modo de algo nos vamos a morir que gordote estos cabrones ahí está el otro ahí abajo mira lograrlo enfocar ahí para que vea ahí toda la gente si están gorditos o sea que alcanzan a comer a una persona que no meterle la mano si están gorditos bueno miren acá el área de los juegos el suyo baja culumpios y aquí está una estatua miren de la manyula para tomarse las selfies las fotos por acá ya vieron las señoritas tomándose fotos pero aquí está bien bonito algo bien recreativo por allá un mini anfiteatro miren me imagino que acá cuando hay shows o hay algo hay para sentarse y por acá jugando buenas tardes miren esto es algo informativo para mi canal de youtube que tal le ha parecido hoy el zoológico bien está todo bien ¿cuál es su nombre? es Karen Hernández Karen Hernández ¿desde dónde nos visita usted? desde la sacamil de la sacamil vaya miren como ha visto hoy todo desde antes de la pandemia ahora la pandemia hoy este lugar del zoológico pues está bonito está bien limpio los animales que están están bien cuidados creo que es bonita opción para traer a los niños y sacarlos del encierro vaya miren vale la pena ahorita ya estos tiempos muchos decían que el zoológico aquí que el zoológico allá mentiras ahora ya es tiempo para venirse y venirse a distraer como le dijo aquí Karen un gusto oye miren por acá está el cocodrilo American Cocodride distribución desde el sur de Florida en Estados Unidos algunas islas del Caribe son las costeras del Golfo de México y el Océano Pacífico hasta Perú miren este habita en cuerpos de agua y dulce salobre orilla de los manglares estuarios y lagunas su alimentación come gente carnívoros se alimenta de peces aves pequeños mamíferos cangrejos y tortugas pero miren les voy a mostrar dónde está este niño miren este huepuy así está cholo vamos a ver si logramos enfocar de cerca huel así está gordito bien dormido estaba que te pareció el cocodrilo esto es algo informativo para mi canal de YouTube cuál es su nombre Adriana Vigail primera vez que venís al zoológico no ya había venido varias veces que te ha gustado hoy que has venido acá al zoológico los monos los monos y usted cuál es su nombre Mariana Sofía Romero Ariana Sofía ella sí se llama mi hija fíjate Ariana Sofía cuántos años tenés nueve y qué es lo que te ha gustado de acá del zoológico los monitos los monitos puch que mire aquel cocodrilo bien feo está bien gordo sí está bien gordo y cuál es su nombre mamá Janet Janet Quesada Janet Quesada qué es lo que le ha gustado de acá del zoológico fíjese que ve todos los animalitos acá ella los ha traído porque a ella les encantan los monos ver los monos ah vaya y qué le va a decir a todo este público que nos está viendo ahorita en nuestro canal de YouTube pues los invito a que vengan a recrearse aquí al parque está muy bonito muchos animalitos así que pueden venir está abierto de lunes a sábado creería yo hasta las 4 de la tarde fíjese que al respecto estaba leyendo que desde miércoles a domingo está abierto ah ok sí o de lunes a domingo no de martes creería yo que a de martes bueno mira aquí algo mal informado estoy pero creería ya en el último segmento cuando ya me retire le voy a decir desde qué día verdad así que mucho gusto oye mucho gusto ustedes cuídense vaya por acá miren está el pez machorra uy a por la luz no se logra ver bien pero no sé si se enfoca por allá está otro miren el pez machorra qué bonitos este se ve la cola se logra ver y ya está el otro aquí están los venados aquí están los bambis famosos bambis vean miren qué bonitos hacerle ahí un acercamiento para que lo vean hombre hay varios animales exóticos un cúfalo de agua me lleva a irse y enfocarlo uy a murió el teléfono pero gracias a Dios miren vamos a ver su alimentación el herbívoro se alimenta de pasto hojas y aquí la no sé la corteza planta acuática la reproducción tiene un periodo de gestación de 300 340 340 días nace una cría a veces 2 dice origen exótico estatus de especie doméstica venite vamos a ver si lo logramos enfocar porque me dijeron que ahorita está en su hora de que está comiendo pues entonces no le vamos a poder ver la cara no lo vamos a ver de frente pero miren este búfalo si está gordito está bien bonito realmente miren solo medio se logra ver ahí los cuernos y ya logró medio doblar ya se le mira a los cachos cabal ahí mira así que esta experiencia de acá del zoológico realmente me voy satisfecho porque siempre es una experiencia nueva todos ustedes los que los entrevisté con los que conviví que vinieron desde la unión no puedo venir de la unión pero ahorita porque lo vas a ver en el video cuando estén en tu casa iba a venir acá donde están las serpientes pero resulta que ahorita dijeron que están limpiando o algo así verdad venimos a mala hora pero como ustedes saben que yo improviso y trato de estar con ustedes en lo que se vive porque no todo me sale como yo quiero pero acércate papi vení conmigo pero por acá fíjense que hay unos pescaditos miren que bonito se ve acá espantado lo logran ver bien fresquecito se ve acá por el otro lado también como vamos a mostrarles también hay más peces también acá mira acá resulta aquí se miran mejor así que la regada que acaba de ahorita porque están limpiando haciendo limpieza no podemos ir a ver lo que es las serpientes venenosas maorinitania senegal y sudán habitable en sábanas zonas áridas y secas su alimentación es herbívoras vegetales como dientes de león llantén tréboles alfalpa y tubérculos 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 reproducción es ovípera y se reproduce de abril a noviembre origen exótica estatus vulnerable fíjate que me apantallaron desde que la vi porque vengan por acá mostramos las que grandotas son ay mira esta ya se escondió pero miren que gigantes son estas tortugas muy bonitas y agarra la otra de frente mira uy así son grandes fíjate tortuga dijo pero fíjate que realmente uno piensa que en el zoológico dicen ya no hay animales ya vieron las imágenes la verdad que hay variedad de animales claro que porque no está el elefante no está el hipopótamo pero no hombre hay variedad de animales y para pasar la vida acá en este suelo hijo